Hola mis panas, bienvenidos a un nuevo vlog Tenía tiempo sin grabar un vlog Y no es porque tenga abogancia Sino que simplemente porque no tenía ninguna idea De lo que quería grabar Pero hoy le vengo con un nuevo vlog Vlog, 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 vlog Hoy está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Pero bueno, hoy parece que va a ser un día bastante nublado Por lo que veo Tenía ganas de subir una montaña Bueno, una montaña y un camino bastante empinado Y quería mostrarle más o menos Cómo se sentía hacer eso Por aquí por donde vivo Que no sé Entonces vamos a intentar hacerlo en este video Así que acompáñenme en la aventura Y vamos allá Aparte ya también andamos probando Recap Con este Xiaomi Redmi Note 10S creo Y tenemos un pequeño problema con la cámara A veces se pone muy oscura Al punto que también la persona se nota como muy Como si es una oscuridad muy grande Pero bueno Hoy Tenemos que ir para allá Yo parece que ir por allá Así que Este pendejo para la grabación Pero bueno A ver qué tal nos va Creo que va a ser un poquito complicado esto Pero bueno No es imposible Voy a esperar a que pasen los cabros Y le seguimos Debería comprarme un trípode O algo donde pueda sostener el celular Más seguro Porque neta A una mano Tengo malas experiencias Así que No sé Pero bueno Ahí adelante Ven el volcán arenal Está bastante Despejado el día de hoy Bastante bello la verdad Y se ve bastante Pero bastante Imponente Pero bueno Es mala hora yo creo Para esto Más que nada Para aquí en la tarde llueve Y Pues como en las 4 de la tarde Todo el mundo empieza a llegar De sus trabajos Entonces Es un poco más complicado Que Que uno pueda andar tranquilo Por las calles Tengo mucho miedo De ir ahí A subir Y lo peor es que Está alto ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las cosas Están altas La lluvia le llega más rápido Entonces Es más complicado Pero yo quería Tomarlo De ¿Qué es el carro? Así Luego viene otro No sabría decir Creo que no ¿Cómo se llama? Tomólo con calma Pero hace falta meter presión Para llegar Porque si no No llegamos Pero bueno Ya estamos llegando Casi a la A la vuelta Aquí no Aquí es donde Enruyo siempre Pero Tenemos que seguir recto A ver qué pez Creo que si alcanzan A ver allá arriba Como está eso nublado Y aparte también Se ve como que Ahí va a estar antes Pero bastante lluvia Esto va a estar Feo feo Para la foto Esperemos que sea más para allá Y no sea acá Quiero que ustedes Vengan al Palomar Me digan A mí si esto Se me ha opinado Me voy a decir algo Después de esta recta Que hay aquí Allá para arriba Parece como si Fuéramos a subir Al mismo cielo Es impresionante Pero Después de cierto tiempo Se llega a pasar Así que es mejor Tomáselo con calma Despacito Ahora si hermanos Vean esto Nada más Se ve bien Empinadito Un poquito Pero aquí es donde Hay que tomárselo Con calma Y allá arriba Parece como si Estuviera cayendo Un balde de agua Pero Frío 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 Había un carro Con todo De los iapas Quiere evitar el agua Al menos seguro Ay compas No me hayan Apenas subido esta parte Me queda otra Bastante larga Pero en estos arbolitos De acá Es bastante bien esta parte Porque ya estoy subiendo En una montaña Así que Pues nada No puedo grabar mucho Quiero grabar Los dos lados Para acá No sé como que Hola Vamos a ver Como le hago Ahora Uh Está garobiando Está garobiando Le voy a decir algo Siempre no puedo llegar hasta allá Está muy lejos Llegué hasta Un lugar donde hay Pasos de animales Creo que por ahí se puede ver Bueno No se ve Pero Tenemos Algo más de ejercicio hecho Por el día de hoy Suena por ahí un montón de ¿Cómo se llama? De ruido Donde está pasando el agua Ya está empezando a garubiar Eso no me gusta Porque me voy a terminar mojando Así que voy a guardar el celular Y cuando estemos allá abajo Pues les mostro más Porque Ya empezó a llorar Vean nada más Como quedé yo Después de esa bajada Y es que Si se ve negro Allá arriba No sé si lo notan Aparte la cámara Queda un poquillo mojada Bueno Al final Terminé Mojado Pues qué se le puede decir Tenía ganas de tomar Unas tomas Desde la De las perspectivas Desde allá arriba Porque yo no estoy ayudando ya Solo fue un pedazo Nada más Pero Pero parece que No Mucha velocidad Y frenada Ahí en peligro Así que Es mejor no Lamentarlo Mejor no lamentarlo Antes de Que pasen las cosas Compas Estoy ya 24 horas después De haberme ido Para mi bicicleta Pero la verdad No sé cómo terminar Este vlog Porque ayer Lo que yo quería grabar Era algo bastante Como experiencia Subiendo Pero es que tampoco Tengo un trípode Entonces no sé Vamos a agarrar este final Si llegaron aquí Les agradecería Un montón De todo corazón Que me dejaran Algunas ideas No sé Si tienen algunas ideas Sobre algún vlog O Pues Algunas preguntas También serían importantes Para hacer un Cómo es que se llama Un preguntas y respuestas Que ya tengo que hacer La tercera parte Así que pues nada Si tienen alguna pregunta Sobre mí O sobre lo que suelo hacer Diario a diario Diario a diario Madre mía Bendiciones Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!